hola qué tal buenas tardes buenos días o buenas noches qué tal andan espero que todo vaya bien mi nombre como siempre es Yoyo Fernández no me lo he cambiado en estos días y hoy les traigo un vídeo que prometí prometí hacer pero las circunstancias pues no he podido hacerlo antes y he metido otras cositas antes que este vídeo y como podéis ver estoy en Linux en min concretamente 18 en zara cinamón edición cinamón 64 bits estoy desde la live si veis por aquí todavía está el iconito de instante linux min no está instalada estoy del modo live eso sí le he tenido que instalar desde desde su ppa el simple screen recorder para grabar este vídeo y vamos al lío en este vídeo voy a enseñar cómo instalar linux min ubuntu debian cualquier linux cualquier distribución lina lina no cualquier distribución linux junto a windows 10 en un particionado manual digo esto porque normalmente cualquier distro linux que se precie hija de buena madre pues tiene una instalación automática que te instala correctamente linux junto a windows 10 achica un poco la partición de windows para hacerse su espacio y normalmente sólo te hace en el caso de ubuntu y derivada como min y creo que deben también sólo te hace el sistema raíz dentro te deja la home y una partición de intercambio swap este este tutorial lo voy a enfocar cómo hacerlo de manera manual por si tú crees esa raíz quieres hacer tu partición home separada y alguna otra más y tu partición de intercambio swap separada y hacerlas de el tamaño que tú quieras y no como el instalador de min ubuntu cualquier otra te haga por su cuenta repito 90 esto en linux min pero valdría para ubuntu es la que tenía más a mano en el pendrive vale para ubuntu y para demás en distribuciones vamos a minimizar bueno antes de nada y antes de nada vamos a a preparar el disco duro vamos a abrir gparted ahí está gparted el gestor de particiones famoso de linux ya sabéis no acepten imitaciones seguimos en la live ojo no está instalado todavía vamos a esperar que abra porque el disco duro de este portátil me me hacer a spire e 5 571 pg pues tiene un perdón un tera un tera de un tera entero de disco duro y entonces pues tarda un poquito en visualizarlo aquí aquí tenéis solamente hay windows windows 10 en este caso he borrado la partición que había he borrado la partición que había con windows 10 que era debian lo siento debian testing con genome ha fallecido y agrandado todo el disco duro para windows 10 en un sistema ntfs para asemejar o para empezar cómo vendría un portátil nuevo con windows 10 es decir toda la partición todo el disco duro de un terabyte completo para windows 10 así es como vendría un portátil con windows 10 de fábrica y eso es lo que he hecho yo para que el ejemplo sea totalmente verídico bueno estas particiones estas particiones no hay que tocarlas por ejemplo por supuesto la partición de recuperación de windows 10 de 450 megas no nos se toca por si se falla podéis recuperar desde windows 10 la partición efe uefi de windows 10 la que crea propio windows 10 100 megas tampoco hay que tocarla una partición desconocida que dice aquí microsoft reserva partición tampoco hay que tocarla tiene 16 megas y aquí la partición sda4 donde yo la he renombrado w10 lo he puesto yo ahí donde estaría windows 10 instalado todo todo el disco para ya sabéis una dos tres y cuatro no se tocan para nada en absoluto aquí es donde el instalador por su cuenta si cuando iniciamos luego el instalador cuando va a chicar a chicar y el disco por ejemplo la mitad un poco más instalaría linux min ubuntu debia en la que tú quieras manjar lo que tú quieras y dejaría windows sin tocar y un pedacito de disco cogería para él nosotros vamos a hacerlo de manera manual repito instalación de linux junto a windows 10 en un sistema de bios uefi más esquema de particionado gpt ok bueno vamos lo primero vamos a hacer espacio para linux min en este caso picamos en la partición está en la sda4 que es donde está todo el mogollón de gigas aquí veis que tiene 930 gigas ocupado por windows 31 gigas y nos sobran hay espacio libre para usar en 899 gigas está en un sistema de archivos ntfs así que vamos al lío picamos picamos en la protección de windows la otra no atacamos ya sabéis la desconocida la web fifa 32 ni la de recuperación esa nada ni ni mirarla solamente está digamos con el derecho y le decimos resiste move es decir reducir o redimensionar el linux min arranca por defecto en inglés cuando se instala la podemos instalar en español pero por defecto en live no tiene opción de arrancar en español entonces le decimos resiste move que sería redimensionar y aquí nos sale una de manera gráfica muy cómoda muy cómoda para hacerlo vamos a achicar la partición donde está windows le vamos a dejar windows por si luego no bajamos vídeos fotos canciones a windows vamos a dejarle unos 250 gigas como tenemos de sobra y lo otro pues para lindos achicamos 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 por aquí para abajo y mucho mucho espacio para lindos bueno pues yo creo que vamos a dejarle 270 sería mucho para windows yo creo que con 270 gigas como solamente voy a poner una partición no voy a poner dos o tres junto a windows 10 el portátil vamos a dejarle 270 a windows 10 y el resto fijaros que nos sobra que nos quedarían 682 gigas madre mía para instalar linux min entonces vamos a dar un poquito más vamos a dar un poquito más a windows 10 280 ahí está por si luego en windows 10 queremos meter juegos que pesen bastante y queremos meter cosita gorda no pues que no que tengamos ahí en mi caso no juego nada no pero si vosotros jugáis a cosas de estas potentes pues os hará falta espacio así que si si os encontráis en esta situación podéis dejarle más gigas 300 o 400 gigas a windows 10 en mi caso que no juego nada simplemente tengo windows 10 por actualizar bios y poco más ahí le damos a una vez que ya hemos decidido en mi caso voy a dejar de 280 gigas a windows le damos al botón redimensionado ahora sí se mueven que sería ya tengo la tarea aquí pendiente y a confirmar aquí en el botoncito este de aplicar operaciones o aplicar cambios le damos a aplicar voy a hacerlo uno por uno porque si lo hago pongo todas las tareas en filo en otra de otra luego le doy a aplicar algunas veces para algunas veces peta porque me ha pasado entonces mejor hacerlo uno por uno y ya está ya está reduciendo reduciendo la partición de windows 10 es decir dejándole solamente esos 280 gigas que serían 273 efectivos y ahí estoy viendo ya y el resto está ahora mismo sin formato está en negro en negro como como la caja b los sobres en b del partido este famoso de españa que no vamos a mencionar y bueno le damos a cerrar ya se ha completado con éxito nuevamente está escaneando aparte para ver los cambios que ha habido esperamos pacientemente que termine y ya está y bueno cerramos este aviso de tal y cual le damos a ignore y ya está ya tenemos a windows 10 aquí localizado en sda 4 desde windows 10 donde está el windows 10 instalado esto también la desconocida de windows 10 la partición efi de wefi y la partición de recuperación ahí está esas cuatro ahora en el espacio que ya tenemos libre vamos a crear las particiones para linux en mi caso hago tres simplemente tres no hago con una parte en su defecto como yo con lo utilizo para como un directorio temporal decirme me bajo algo a partición descargas cuando lo uso lo borro cuando instalo una distribución linux nueva no guardo configuraciones de programas entonces no hago una parte formatea solamente raíz al hacer solamente solamente como se llama una una la partición raíz ya integra la home bajo un como dicho antes es simplemente el directorio de usuario donde yo uso mis cosas temporales y si quiero guardar algo de verdad un vídeo que me baje una canción una fotografía un fondo pantalla pues lo guardo en una partición aparte que aunque la nombre como datos y la suelo montar en media datos y en cada inicio de sesión de la distro pues se suele montar ya tengo disponible con todas mis cositas vamos a usar este sistema si vosotros hais un aparte pues entonces lo que yo voy a nombrar como datos como media datos vosotros lo podéis hacer como home y recordar que sí que en el en el en el en el sistema automático es decir cuando cuando elegís que windows está automáticamente perdón cuando linux que se instale automáticamente sobre windows 10 tampoco os va a hacer en partición con separada normalmente un tú no la hacen y los min simplemente se hace raíz y la partición de intercambio shop bueno clic derecho sobre lo vacío nuevo partición primaria estamos en gpt podemos hacer a las primarias que queramos lo voy a dejar en es 4 ok no voy a usar todo el sistema archivo 4 ya está muy muy testeado y ya como de la familia y sabemos que va perfectamente aquí le voy a poner aquí le voy a le voy a achicar vamos a ver cuánto cuánto le vamos a dejar a la raíz linux min no necesita mucho de raíz pero yo soy generoso porque tengo espacio de sobra le vamos a dejar a linux min vamos a dejar la linux min esto es mucho en ojo es mucho 55 gigas para la raíz de linux min es mucho pero yo lo voy a lo dejo así porque me sobra espacio y entonces nunca lo voy a completar nunca lo voy a llenar pero yo creo que con 30 35 gigas si vosotros luego hacéis con separada o algo de esto os sobraría yo le voy a dejar 55 un poquito más debe dejar 60 más o menos esto para llevar una guía la etiqueta la voy a poner raíz pero luego esto no va a figurar para nada simplemente es para llevar una guía de que partición le he dado 51 gigas a la raíz en mi caso no hace falta con la mitad bastaría pero en mi caso porque me sobra y no voy a poner más de una distro en el disco el sistema de archivos es 4 y ya está en partición primaria por supuesto le damos a agregar ya tenemos la raíz aquí ahora podemos o bien vamos a darle confirmar y lo hacemos 11 aplicar podríamos haber hecho las siguientes y luego darle aplicar al final pero bueno vamos a hacerla 11 para que veáis está creando la precisión que acabamos de asignar ok esto pequeñito eso tarda poco y bueno esto es él como decir es que esto en los vídeos tutoriales en la radio los podcast los silencios son mortales hay que hablar entonces mientras que esto va trabajando hay que hablar decir que esto es esto es una manera de decir la instalación manual manual que sería no la automática es decir manual para que nosotros asignamos las particiones por nuestra cuenta las que queramos y con la cantidad de gigas que queramos ya veis que ya la ha puesto como sd a 5 a continuación de sd a 4 porque el 5 va detrás del 4 vamos a hacer la partición de datos aquí podría ir vuestra home yo no hago home separada no ya lo explicado muchas veces entonces clic derecho y la partición de datos la vamos a dejar vamos a dejarla 11 gigas 12 ahí está la partición de datos vamos a darle lo que lo que lo que resta menos un poquito al final para la partición de intercambio entonces para la interacción de intercambios veis que free space después de los megas el espacio libre que se va a quedar son 12 gigas con 222 son muchos para partición de intercambios este portal tiene 8 gigas de ram pero repito son muchos lo sé diréis está loco 12 gigas para las vas y lo sé pero es que se me sobran gigas y bueno y soy generoso en este sentido le vamos a poner de etiqueta datos que aquí sí se va a quedar datos la primera de mayúscula que me gusta y ponerla datos en partición primaria en sistema de archivo x4 y le damos ya a agregar aquí la veis todavía no le ha dado aplicar y ya está vamos a darle otra vez nuevamente aquí aceptar repito que le podía haber creado la swap y le voy a darle a aceptar pero bueno lo estoy haciendo uno por uno para que veáis no se puede hacer todo seguido perfectamente está creando la partición es cuatro que luego esto solamente creando las particiones de g parter luego ya cuando vayamos a instalar linux me pues ya la asignaremos los puntos de montaje los y cerramos los los de door los de windows nuevamente está aquí está quedando esto bonito está quedando bonito porque no fijaros el sacrificio que he tenido que hacer quitar debian alargar el disco duro todo completo en tfs para luego hacer el tutorial desde cero esto no lo hace esto no lo hace prácticamente nadie solamente yo y bueno aquí veis que la partición de datos la renombrado como sda 6 que va a continuación del 5 efectivamente 1 2 3 4 5 6 y nos queda 11 con 94 gigas que sería la partición de intercambio a ser un portátil con 8 gigas no sé con 8 gigas gente que no sé yo mismo no lo hacía hace tiempo pero con 8 gigas aunque tiene mucho al ser un portátil para la opción de hibernar y todas estas cosas raras que yo no uso pero bueno es conveniente si queréis dejarlo en un portátil pues si vais a hibernar o suspender si os hace falta la partición de intercambio ya así que le vamos a aplicar nuevamente aquí con el derecho o aquí abajo o aquí arriba le decimos new nueva en partición primaria y en file system file system aquí ya vamos a cambiar linux swap ok vamos a ponerle aquí intercambio esto es una etiqueta esto no tiene mucha simplemente para luego llevar una guía intercambio la vez la etiqueta repito en partición primaria aquí hemos cambiado es 4 por linux a partición de para la memoria intercambio y aquí le hemos puesto la etiqueta intercambio le damos a agregar y con el botón de intro aquí está arriba de aplicar aplicamos cambios nuevamente está creando la partición cita para intercambio vamos a ver vamos a esperar así no hay nada raro por aquí se queda pensando ok operaciones completadas cerramos y ya tenemos nuestro disco duro preparado para empezar la instalación de linux min en cuanto que termine aquí aparte de robar aquí por la ipod esto es curioso 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 todo lo que hay que hacer para hacer un vídeo tutorial verdad curioso también aquí no hay que quedarse callado por eso tengo que dar y de vez en cuando digo muchas tonterías es por eso para no para evitar esos silencios incómodos que se dan en muchas veces bueno tenemos nuestro disco duro ya fijaros que recordar que hace unos minutos era todo windows alce la vista y todo era windows hijo mío todo esto algún día será tuyo alzamos la vista y ahora tenemos una partición de 60 gigas sda 5 a continuación de dónde está windows que está instalado en está instalado en sda 4 más sus particiones de recuperación edfi sda 5 sería para la raíz sda 6 sda 6 sería para mi partición de intercambio en de datos es decir donde guardaré mis fotografías mp3 vídeos documentos etc etc y la aparición de intercambio swap de memoria intercambio pues estaría en sda 7 vamos al lío vamos a cerrar a minimizar porque luego seguramente no recordaré que 5 6 y 7 yo creo que sí lo recordaré pero vamos a dejar minimizado que no pasa nada doble clic al instalador aquí llegamos llegó el momento de la instalación hemos estado simplemente antes preparando el disco ahora vamos a la instalación esto escojamos español en mi caso porque es en medio más nativo y el que entiendo con mayor fluidez instalar software de tercero aquí y de wifi la podemos marcar esto tarda mucho ahora voy a marcarlo pero suele tardar mucho mientras se lo pienso no vamos a darle continuar esto es para que no instale para los mp3 el flash el wifi y todo eso vamos a darle continuar ya está y mientras que tarda pues vamos hablando contando chistes o lo que sea que no sé por qué este proceso cuando marcas la opción de instalar software de terceros para multimedia mp3 flash y compatibilidad con gráficas wifi en ubuntu va a ser lo mismo porque tarda tanto no lo sé pero bueno vamos a dejarlo marcado decir en decir que linux min ubuntu también tienen la opción de si queremos lo he dicho antes pero estoy haciendo tiempo que si queremos instalar de manera automática en el instalador pues se hará lo que nosotros hemos hecho pero con lo que tenga el programado para para las particiones no sé si cómo se llama si las hace más grandes las más pequeñas normalmente yo tengo yo tengo comprobado el instalador de linux min o el de ubuntu no hace home separado simplemente hace la partición raíz y una partición de intercambio de memoria de intercambios y entonces si elegimos el método manual podemos hacer la partida que queramos la raíz la home separada una partición de datos separada en la partición intercambios así queremos hacer la 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 partición de boot separada o si queremos hacer no sé directores temporales separados ya para cosas más técnicas esta instalación sería para un entorno doméstico un entorno sencillo que tampoco hace falta complicarse mucho la vida realmente con lo que estamos haciendo te sobra y te basta pues para disfrutar de tú cómo se llama tu instalación de linux normal y corriente lo tienes junto a windows ya que quieres jugar a juegos de aso de pegar tiros y matar a gente pues inicias en windows ya y si quieres trabajar en linux trabajar de verdad pues inicias en linux yo siempre recomiendo aunque si el acudir a una virtualización por ejemplo a tener solamente linux e instalar windows en una virtual voz si te puede sacar pero el rendimiento de un sistema operativo llámese windows llámese linux en una virtual no es lo mismo no es lo mismo que si está instalada de forma nativo si está instalado de forma nativa en el disco duro y está en contacto directo con el hardware no con un jar con una cosa virtual no y está pensando lamiendo esa máquina ese hardware no va mucho más rápido que una virtual voz entonces si necesidad y si sois estudiantes y necesitar windows para la tarea de propias de estudiante ya sea hay más grandes universitarios más pequeños de instituto si sois trabajadores yo que sé delineantes o cualquier otra cosa y necesitáis windows sí o sí para los programas factos famosos de autocad tal y cual no eso no hay que complicarse o simplemente si queréis tener windows de ahí por lo que sea por lo que sea pues también es válido tenerlo porque no fijaros que yo mismo lo tengo no lo quito simplemente por el hecho de que si el día de mañana hacer a hacer hacer se le ocurre actualizar la bios y completar la bios y que tenga alguna opción para este está este portátil mío este hacer a spy tiene doble gráfica tecnología nvidia optimus es decir intel y nvidia nvidia intel si algún día hacer se le ocurre se le ocurre actualizar la bios y ponerla completa y desbloquearla para que podamos elegir una u otra gráfica y no sean las dos al mismo tiempo pues mantengo esa esa esperanza mantengo esa ilusión de que algún día hacer haga eso y yo desde la bios que no necesito verdaderamente el tema de nvidia último o poder quedarme simplemente con la nvidia o poder quedarme simplemente con la intel integrada en el procesador intel i7 todo esto no tenía que haber marcado esto así ahora me estoy arrepintiendo y está sobre terceros para multimedia mp3 fly compatibilidad con gráfica wifi wifi no tenía que haber marcado esta esta opción porque sé que tardaba pero no me esperaba que tardara tanto y bueno estoy recibiendo aquí un tuit en el móvil mientras que esto mientras que esto va se decide a pasar a la siguiente página podéis dejarme en el vídeo en la descripción del vídeo la descripción del blog si a vosotros cuando marcáis esta opción de instalar esa web de terceros para multimedia mp3 fly compatibilidad con gráfica wifi si también os tarda tanto esta opción podéis dejármelo ahí en el vídeo en la descripción en youtube en el blog o cualquier otro sitio donde veáis este vídeo colgado podéis dejarme aunque sea en taringa que podéis dejarme por cierto ahora poco ahora poco hay un usuario de taringa jj 06 no sé qué parecido que suele subir mis cositas las cositas que le merece la pena que él ve que son interesantes la más mierda que público no la suele subir pero en los últimos post que estoy recibiendo buenas críticas bueno él diciendo buen post entonces si se los felicitan al que ha copiado mi artículo en taringa supongo yo que también yo entraré dentro de las de las felicitaciones no entonces en el último vídeo que me que me han llevado a taringa pues se han dicho que es bueno en buena explicación y que y que había cosas que no conocía entonces no sé tendría yo que dar las gracias por la parte que me toca a estos usuarios de taringa que han felicitado mi trabajo no siempre es así no otra vez después hay comentarios un poco más espesos y bueno maravito sea termina ya termina ya que se me está acabando la conversación y como yo luego no voy a editar el vídeo porque no sé realmente editarlo pues entonces todo toda esta charla y mientras que esto está dando vueltas pensando que no sé qué coño está haciendo para bajarse cuatro plugins hay cuatro leches porque tarda tanto todo esto se puede hacer luego cuando una vez que se ha instalado linux min puedes instalar todas estas cosas pero bueno ya que vamos a hacer no ya lo hecho a lo hecho hecho está bueno vamos a abrir twitter portátil y mientras portátil no perdón en el en el nexus y mientras vamos a viendo qué me dice qué me dice aquí por cierto comento actualicé como bien sabéis en el en el dejé en el blog samorehugui.com que me había pasado a android 7 nowa turrón mediante el programa beta de android y luego una vez actualizado android 7 pues pueden ser me salí del programa beta y tengo la versión 7 en 0 estable de android 7 he vuelto una cosa que yo suelo hacer que no es necesario pero repito que yo suelo hacer es cuando subo de android por ejemplo de 6 al 7 o cuando subí de 4 a 5 restauro el móvil a dos valores de fábrica lo mismo que hago en linux es decir cuando sale una ubuntu 16.04 por ejemplo y saltan a la 16.0 días yo nunca actualizo si no hago una instalación limpia en limpio perdón de la 16 puntos 0 en 10 pues lo mismo he hecho en android es decir cuando he estado en 7 cuando ha tenido tiempo que ha sido hoy esta mañana puede ser restaurado restaurado android 7 a los valores de fábrica para empezar de manera limpia desde el 7 no que venía de una actualización que se hizo de manera correcta de android 601 a android 7 pero bueno yo el móvil iba bien pero yo estaba por dentro con un come come con un ron 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 digo yo quiero tener 7 limpio como culito de un bebé y voy a hacer eso ya es lo que lo he hecho y el móvil sigue perfecto como siempre y ya está lo malo de hacer esto de restaurar el móvil a un estado de fábrica es decir te pone android 10 0 que tienes que poner tus programas nuevamente instalar todo lo que hará si no es si no has hecho backup en la nube de google yo no hago backup en la nube de google bastante ya sabe de mí entonces yo tengo que restaurar algún uno por uno en todas las cosas que tenía todo el programa de todas las en fin todas las cosas que tenía y meter nuevamente las cuentas tal y cual pero bueno es una cosa que que ya me la he tomado de esa manera y siempre lo hago ay que esto termina my god esto termina esto no termina por favor qué leche le pasa que el inusbin que está ahí estoy tardando una eternidad si lo sé no lo marco si lo sé no vengo aquí no hay que enviar hombre por ya está ya está que estaba yo ya bueno ahora como veis tipo de instalación nos da una serie de opciones instalar linux min junto a windows bot manager no lo vamos a usar porque ya hemos creado nuestra nuestras particiones de manera personalizada en borrar disco e instalar linux min tampoco vamos a usarlo porque ya hemos hecho las particiones de una manera personalizada y abajo escogeremos más opciones y le damos a continuar bueno aquí tenemos todo al instalador y ahora vamos a comparar para que veáis bien clarito como me gusta a mí hacer las cosas bien claritas el chocolate espeso y la leche clara blanca ya no acuerdo las cosas claras el chocolate espeso eso si si recordáis el inus empieza a partir de del 5 es decir el 5 sería para raíz sda6 sería para datos y sda7 la memoria de intercambio entonces aquí aquí lo primero antes de nada recordad es una es una instalación junto a windows 10 en modo uefi uefi más gpt modo uefi no olvidarse uefi uefi entonces si veis sda2 que está aquí en en gparted que es la partición de efi system partition importante escogemos marcamos s2 efi que la tiene marcada como efi le damos aquí a cambiar y no tenemos que hacer absolutamente nada más simplemente aquí veis que ya nos sale utilizar como partición del sistema efi esto lo más importante de todo esto la partición de sistema efi para que luego no haya ningún problema en el arranque y nos salga correctamente windows 10 y nos salga correctamente linux min ok le damos a ok no tocamos absolutamente nada porque ya sólo la asignado como partición del sistema wifi porque linux min sabe que es la partición del sistema efi y le damos a ok ha quedado bien claro no no la vamos a formatear ni nada más simplemente nos aseguramos de que nuevamente vuelvo a repetirlo marcamos y le damos a cambiar nuevamente nos aseguramos de que está efectivamente marcada o utilizar como partición del sistema efi no tocamos vaya hasta ahora nos vamos sda5 que está en es 4 cambiar no usar la partición no vamos a decirle que la creamos en x4 ya habíamos hecho el formato pero lo voy a decir que la formatea otra vez para que sea el propio instalador que formatee y me quedo más tranquilo aunque ya está en x4 anteriormente aquí en punto de montaje asignamos la barra inclinada que sería la raíz que sería la partición raíz y le damos a ok recordar que esta partición está vacía tiene su formato que antes que antes hemos dado como g partes con g partes perdón pero está vacía le damos a ok y aquí ya si veis es 4 en la opción formatear está marcada y el punto montaje la barra inclinada que sería la raíz sda6 la veis por aquí que es la que hemos dicho antes que la vamos a asignar como datos pues muy bien nuevamente minimizamos sd6 que está también formateada en es 4 le damos aquí abajo a cambiar escogemos es 4 la voy a marcar también para formatear para que sea el propio instalador que la vuelva a formatear y así estoy tranquilo que no hace falta darle otra vez nuevamente formatear no pero yo se le voy a dar y aquí le vamos a indicar si queréis home si queréis que sea home en vez de una de datos la de hay aquí en punto de montaje home home no pero yo como no uso con aparte la va a hacer en la partición raíz que antes hemos en ese 5 le voy a decir que he hecho para atrás que la quiero como media barra inclinada datos ok esta partición siempre luego si cambio de distro simplemente formateo la raíz está le vuelvo a asignar el punto de montaje media datos pero aquí no escojo no pico no marco formatear partición simplemente le marco aquí como como ex que la utilice como es 4 pero no marco la opción formatear si cambio de distro simplemente formatearía la partición raíz la sda5 y aquí ya metería mis vídeos y tal cual aunque cambie de distro 20.000 veces esta partición media datos nunca la formate haría y guardaría mis cositas mis datos de vídeo fotos todas esas cosas hay siempre a salvo ok la voy a marcar para formatear está vacía ahora mismo no hay peligro porque está vacía y le doy a ok esto lo hago simplemente para que para que el instalador la vuelva a formatear y ese da 7 vimos aquí antes en g parted que es la partición de intercambio pues entonces la marcamos aquí en cambiar área de intercambio ya la ha cogido a él por su cuenta así que simplemente aceptamos con ok y nada más historia que esa vamos a darle un repaso efi estaba marcada antes como partición efi la demand no la tocamos ni la sda1 ni la sda3 ni la sda4 que es donde está bueno simplemente de windows solamente tenemos que asignar la efi como hemos visto antes efi y ahora en sda5 que están es 4 y 10 la raíz sda6 en 4 media datos y sda7 para la memoria de intercambio aquí abajo dispositivo donde instalar cargador de arranque en sda mi disco duro y ya está no toca absolutamente nada para que luego nos agregue el group el cargador de arranque group nos agregue a windows 10 ya vamos a cerrar aquí el gparted para que no esté esté formateando con el gparted abierto y le damos a instalar ahora nos dice resumen los discos se van a formatear sda5 como es 4 sda6 como es 4 y la partición intercambio le damos así continuar y bueno y mientras que esté formatea tal y cual vamos a decirle que estamos por madrid en mi caso que estoy en españa me encuentro madrid para zona horaria le doy a continuar español y español perfectamente si queremos probar alguna tecla no sé la ñ de españa veis que la reconoce perfectamente vamos a continuar mi nombre su nombre dime tu nombre guitarra dueña en un jardín de rosas bueno mi nombre es yo yo mi nombre es ninguno es una película de terren hill y aquí el nombre del equipo es muy largo vamos a cambiarlo por hacer min no o aspire aspire min aspire 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 guión min no aspire min aspire inspire inspire un aspire nombre usuario yo yo contraseña nuestra contraseña importantísima vamos a ponerle una contraseña que nosotros sólo sepamos que no lo sepa ni la ni la ni la cia esta americana me he equivocado vamos a ver ni ninguno esta contraseña no nos será no nos servirá para bueno no nos sirve para usuario y para para usuario root por si por si nos lo dejamos como root aquí abajo marca dejamos marcado en mi caso recomiendo siempre dejar marcado solicitar mi contraseña para iniciar sesión lo dejamos marcado para acá en la pantalla de login metamos nuestra contraseña y ya está repasamos nombre yo yo aspire min cada uno pongo lo que quiera y aquí en mi usuario yo yo mi contraseña vamos a continuar y aquí está no sé ya si parar el vídeo aquí porque esto ya realmente no tiene mucha vista no sé si tardará mucho esto no para el vídeo aquí dejarlo aquí ya porque se ha tardado mucho rato con lo del flalo wifi su 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 remadrísima pero bueno no sé si para aquí o dejar que o dejar tampoco es el tiempo que llevo vamos a ver en el simple skin recordar cuánto tiempo llevo para ver si dejarlo aquí o no dejarlo aquí llevo dónde está dónde está el vídeo llevo 36 minutos madre mía yo creo que vamos a dejarlo aquí ya si no luego dice la gente eso no lo veo yo ni ni no veo yo ni 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 aunque me pagues así que bueno eso es como lo más importante creo yo que ha quedado claro para una una instalación manual de linux en este caso linux min serviría con ubuntu cualquier otra y esto junto a windows 10 en un sistema wifi wifi gpt esquema de esquema de particionado del disco duro gpt sistema bios bios del portátil wifi y windows 10 en en eso puedes instalar linux min o buntura que quieras junto a wendys en wendy 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 sur a windows a windows en wifi lo importante era si vamos a hacer un partido una instalación manual como como hemos visto pues lo más importante era eso saber cómo hacer las particiones de manera manual y sobre todo a la hora de instalar a la hora de instalar lo más importantísimo asignar la partición de arranque EFI donde donde tiene windows 10 su partición de 100 megas para EFI para UEFI así que nada más esto ya no tiene no tiene más chiste cuando termine la instalación nos va a pedir reiniciar va a instalar el group nos va a pedir reiniciar y ahí al iniciar nos encontraremos con nuestro nuevo sistema linux min y con nuestro nuevo sistema windows 10 para elegir en el cargador de arranque o en el gestor de arranque grupo y ya está así que voy a frenar por aquí el vídeo y bueno espero que esto os haya sido de utilidad y bueno en cuanto ya que se instale y nos venga e inicie lo subiré a youtube como siempre y si que nada más espero que esto sirva nos estaríamos viendo en otro vídeo mi nombre es Yoyo Fernández puedes encontrarme en losamorehockey.com en mi cuenta twitter personal arroba yoyo 308 en donde en que más en cuenta twitter del blog arroba salmorejogic en facebook.com barra salmorejogic sería la página en facebook del blog en google plus como Yoyo Fernández y en twitter no lo uso mucho últimamente estoy por ahí no sé si seguir o no seguir pero bueno estoy en twitter.es barra veces pasa que sería genio social en su 1 2 de españa y el grupo telegram el grupo del grande salmorejogic telegram.me barra salmorejogic repito grupo telegram de salmorejogic telegram.me barra salmorejogic lo dejamos aquí porque ya esto ya no tiene más más ciencia que terminar y reiniciar y ya está y bueno nos estaríamos viendo chao chao yo 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 Gracias.